No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Nosotros somos... Buenas noches. Oye... ... 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 Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá. Avanerte tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Avanerte tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí que hubo cae y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Es que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, yo no puedo compartir tus labios. Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre, y siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti. Relampagos de alcohol, las voces son a llorar en el sol, mi boca en que amas torturada, de desnuda, zangelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios. Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios. Compartir tus besos, tus labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y te sigues tú con el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y sigues tú con el control. Una calle de París, no es tan solo todo lo que allí perdí, una apuesta al corazón, nunca juegues y solo queda con hoy. Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación, hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio, salió ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté, con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación, y nunca más se vio. Una calle de París, me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció, y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación, hay cortinas para que no entre el sol. 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 Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime, lo que quiero oír, dime, que vas a reír, Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros, los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida y ya vendrán, la lluvia los devolverá La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida y ya vendrán, la lluvia los devolverá Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad 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 Y Indiana ¡Gracias! 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 Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo Color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado Es lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo haces y le aplicas Las disparé cual ¡Gracias! ¡Gracias! El fuego que era a veces propio La cenita siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi vista de promesas al olvidar. No, 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 no. No, 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 no Música Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que cantas veces Actuó Y perder la razón En un juego tan real Quizás fuera un error Cúrame esta herida Por favor ¿Qué hay dos amigos Cuando después de todo Parecen perdidos y prefieren a otros Quedan en las manos Ignorando lo dado Cien años se estrecharon Ahora están engañados Que he decidido alejarse De suor y la intranquidad Tan siquiera un instante Piensa en estos días Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que cantas veces Actuó Y perder la razón En un juego tan real Si más fuera un error Cúrame esta herida Por favor Por favor Cúrame esta herida Cúrame esta herida Cúrame esta herida Plena de baños Si abrí la puesta Si el mundo ha abrigo Trae un otro lugar Es posible Es posible que el frío Venga con la paz Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que cantas veces Actuó Y perder la razón En un juego tan real Si más fuera un error Cúrame esta herida Por favor Siempre es la misma función El mismo espectador En el que cantas veces En el que cantas veces Actuó Y perder la razón En un juego tan real Si más fuera un error De cúrame esta herida Por favor Por favor Y perder la razón Y perder la razón Siempre es la misma función En un juego tan real Y más fuera un error Tu cura me estaría por favor Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio no es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Pero sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagado Hay un eterno castigo Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda Pertenece al sueño Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se olvide, el tiempo sigue andando y no me pensé, pensé No se olvide, el tiempo sigue andando y no me pensé Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa, al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curaçao, desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa'lante! ¡O échale pa'lante! Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo, yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Tengas de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tu nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando Yo seguiré buscando Tanto leo una explicación A esta canción Amén Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable 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 de ti Todo valió Un ser paso al corazón Desimuló Y no hay velator Hubo albinación Encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha Y cien silas de papel De quien pudo ser Quiero que seas tú Dímelo, dímelo Por cremencia Por favor Dímelo Esa Tal vez no exista El cielo Aunque la duda Un sueño Y cariño Bebida Criatura De rubí Y tal vez no fuiste Dímelo Ese recorte Verso Eversión Con fiesta Y cada frase Consigido Si cae triste Me lo diga Y no existe huella Y tu carta Me nublo Y que un puro ser Quiero que seas tú Dímelo, dímelo Por cremencia Por favor Dímelo Dímelo Por cremencia Mucha vez no existes Aunque la duda Un sueño Y cariño Bebida Criatura De rubí Y que puedo hacerse En tu rigor Esta ternura Esta ternura Incierta Aunque me muera En ella Y cada frase Con sigilo Se cae triste Me lo diga Y no existe huella Y tu carta Me nublo Aunque no Eva Suplicante Bueno Dímelo No O Aunque Tal vez Le va a indignarme O Hazlo Otra vez Y Aunque Sea Solo Un gesto Un guiño Solo Un beso Intentado Una vez Antes De cada Cita Mi deseo Es que Un día Si Quien pudo ser Quiero que seas tu Si no Dile una vez Por clemencia PorFavor Si no Dile una vez Quien pudo ser Quiero que seas tu Si no Dile una vez Fue una burla PorFavor Tal vez, quizás solo, tal vez no existas Ante la duda, solo les pido Ante la duda, un ser Ante la duda, solo, tal vez no existas 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 Hoy el día ya no es como los demás, pero el ron y la cerveza harán que acabes mal Nena ven conmigo, déjate llevar, hoy te enseñaré dónde termina el mar Y si hay aviones, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar De camionetas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo del final Del cocodrilo, astronauta, soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó y no fue para tanto Hoy es ya que Y todo es insignificante Una vez tan poco falta Y el espacio es un lugar Tan vacío senté Sin control, sin dirección ¿Dónde irán? Sin control, sin dirección ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Sin control, sin control Y ahora todo es infinito a lo mejor, la soledad de su lugar, tan vacío sin ti, sin control, sin dirección, jugado se fue, a donde voy, sin control, sin dirección, jugado se fue, a donde voy. Desde hoy, no temas nada, no haces falta ya, todo se fue con el huracán. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más allá no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando por ti Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol De manera todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti, vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay mujer, cómo haces daño, pasan los minutos cual si fueran años, mira estos celos me están matando. Ay mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se pasan tus sabores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Ay amor, tú te me vas a volar. Ay mariposa de amor. ¡Suscríbete! Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Sigue cocodrilo? ¿Ha sido tú? La que me dio el mordisco ¿Ha sido tú? ¡Ha sido tú! 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 ¡Ha sido Yo no hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático Y yo de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Y todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? Si me acojo un hilo ¿Has sido tú? La que me dio el mordisco ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? La que me dio el mordisco ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.